y sus habitaciones las tienen por fuera y tienen que salir y entrar, ¿no? Pero bueno... Estamos viendo la pantalla... No, no, perdón. ...general. Este, a ver, voy a volver a... ...compartir. A ver, ¿ahora sí ya ven la foto? Ajá. Sí. ¿Sí pueden verla? Sí, ahora sí ya. Ah, muy bien, muy bien, perdón. Entonces les comentaba, son dos terrenos que son del mismo propietario, de la misma familia, y su plan es, bueno, su plan original era vender el de la derecha y quedarse con este que tiene los dos cuartos para poder hacer una casa ya más en forma, ¿no? El terreno tiene, son siete metros, un poquito más de siete metros de frente y de fondo tiene, tiene 16 metros. Bueno, el entorno es este, de muchas colonias de las periferias de México, son zonas de autoconstrucción que fueron creciendo sin orden, pero en el tiempo pues fueron teniendo servicios, ¿no? Un poco de las colindancias, de la colindanza derecha, todo es más o menos así. La calle, generalmente aquí pues la gente no contrata arquitectos, simplemente pues con, como ellos van pudiendo construir, lo van haciendo, ¿no? Esto es lo que se tenía originalmente, Abraham, esto es los dos cuartos que quedarían en ese predio al momento de ya tener ese terreno sin el, bueno, sin el que está junto, y el objetivo aquí era desarrollar la casa. Además, algunas condicionantes eran las siguientes, que el costado derecho se dejara libre, porque sí requieren en su momento meter los autos, como ellos construyeron pues el frente y del lado izquierdo, pues de entrada pues la única posibilidad de meter los autos es en batería y del lado derecho, ¿no? La otra, dejar un jardín posterior, ya tienen un segmento de barda, y pues les gustan las platas, han sembrado varias ahí en la pared y les gustan, ¿no? Entonces, este es el, con lo que yo partí, la idea es tener, pues, que esto pueda crecer en etapas, tener una primera planta y luego crecer hacia arriba, ¿no? Esto es como yo lo organizé la primera vez. También les comento, ellos me hablaban recientemente para algunos cambios en el proyecto, porque originalmente estaba pensado para toda su familia. Cambiaron las necesidades, y ahora solamente una de las hijas va a llevar a cabo el proyecto, porque ya le heredaron ese terreno. Entonces, cambió un poquito el programa arquitectónico, porque en el anterior teníamos que tener cuatro recámaras, por lo menos, ¿no? Bueno, esta fue la primera solución que di en su momento, pues, les gustó, y para mi punto de vista funcionaba, aunque ahora, pues, ya le vi de otra manera. Básicamente, tenemos las dos habitaciones, con las que contábamos, que se quedan como sala y comedor. Originalmente aquí estaba la sala, y aquí hay una cocina-comedor. La escala la ubicó en este punto, realmente fue el único donde pude hacerlo, porque no podíamos ocupar esta parte. Y, pues, lo decidí para tenerla en un punto central, ¿no? Tenemos una pequeña cocina de este lado, y el baño lo ubiqué en ese punto, por la cuestión de instalaciones, y también para no ocupar otro espacio más, ¿no? En la segunda planta, pues, tenemos las habitaciones. No, en este caso, no hay restricciones. Vaya, te lo soy sincero, aunque las hubiera aquí, la gente, pues, construye todo lo más que puede el predio, pero en la parte de atrás ya tienen la barda. Entonces, ellos sí me dieron, pues, no como restricción, pero sí la sugerencia de que no se ocupara hasta el fondo. Yo pudiera dejar libre por lo menos un tramo ahí. Yo dejé dos metros, ¿no? En la parte de arriba tenemos las habitaciones. La escalera, pues, es la que me distribuye. Tenemos las habitaciones, cuatro, un baño. Y aquí la idea también fue que no tuviéramos tanto contacto con el exterior, debido, pues, al contexto, también a las vistas, y que en el frente es la fachada norte. Aquí en Puebla, si bien cuando es verano sí hace calor, cuando es invierno, si no tienes un poco de sol en tus habitaciones, y se vuelven bastante frías. Bueno, aquí tres habitaciones pueden tener sol del sur, aunque una, en este caso, pues, no lo podía tener, debido a tener que acomodar cuatro. La recámara uno la pensé con un pequeño patio interior, que es la recámara de la hija que tomó la decisión de hacer esta casa, y que en un futuro se convertiría en una recámara principal, como para darle un poco de más elementos. Y, finalmente, pues, el lavado lo estaba yo ubicando arriba. Al final, después de algunas modificaciones, el lavado no se quedó en la sotea. Y les muestro un poquito, bueno, así estaba la casa, y la fachada que en ese momento, o la volumetría que en ese momento manejé, pues, fue un poco esto, ¿no? Más debido a sus gustos, a algunas cosas que ellos me enseñaron. En un principio habíamos pensado también en esa terraza, después se eliminó la idea porque, la verdad, la vista, pues, no tiene mucho que ver en la sotea. Se quedó más sintetizado de esta manera, y, originalmente, así iba a estar, ¿no? Ahora que me hablaron, me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a construir nada más un costado, quizás el otro no. Entonces, queremos ver qué cambios podría haber en la fachada. Y, al momento de revisar el proyecto, pues, me di cuenta que puedo reorganizar de mejor forma algunas cosas, realmente, sin cambiar tanto los métodos cuadrados. Voy a dejar de compartir también aquí, para pasar al AutoCAD. Ahí también tengo la propuesta. ¿Pueden ver el AutoCAD ahora? Ya. Bueno, esto es como les comentaba, como quedó esto al momento de entregarse. Realmente, ahora que lo veo con otra perspectiva, digo, bueno, el baño ya no me gusta aquí. Siento que es un chipote, y, de alguna manera, me está bloqueando la vista al jardín, que para ellos es importante, ¿no? Y otra cosa que no me gusta es que abras la puerta y entras inmediatamente a un espacio, como que no hay nada previo. Como son buenos amigos, yo los visito muy seguido. Puedo ver un poco de sus dinámicas de vida, y algo que me he dado cuenta es que ellos en la cocina comen. Incluso ellos me lo dijeron una vez, ¿sabes qué? Es que a nosotros nos gusta comer aquí directamente en la cocina, es muy cómodo, tenemos una mesita y no requerimos tanto espacio. Entonces, también me cuestiono si realmente un espacio como un comedor separado de la cocina lo pudieran usar. Al verlo les gustó, pero ya viendo sus dinámicas, quizás podríamos plantearse algo diferente. Y empecé a trabajar el espacio de otras maneras. Bueno, empecé con esto, dije, bueno, si quitamos el baño, el baño, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si lo quitamos y dejamos libre, libre el espacio de comedor, cocina? Me gusta porque pues ya tengo una visión directa al jardín, puede haber una buena interacción ahí. Ya no es de que si yo llevo de visita voy al baño y pase un poco de la cocina. Y el espacio que tenía como comedor prefiero utilizarlo como un vestíbulo y acomodar el baño de otra manera, ¿no? En esta propuesta pues estoy viendo de qué manera ventilar el baño. Como en la parte superior hay un patiecito, pues podría ser cenital o con un extractor. Pero me gusta porque yo abro la puerta y ya tengo un vestíbulo, aunque sea pequeño, pero ya no llego directamente al espacio, ¿no? Lo que está marcado ahí con tono como azul es lo que existe, las dos habitaciones, lo demás sería nuevo y en esta primera etapa pues al subir tendríamos dos habitaciones nada más. Esto es la idea que tienen ellos de poder tener como esta primera etapa y en un futuro pensar si van a ser el resto de la casa o simplemente quedarse con esto. Bueno, seguí trabajando esas ideas y también, bueno, sobre todo esta. Dije, bueno, a ver, ¿qué pasa si cambiamos un poco el sentido de las cosas? O sea, si en lugar de tener la cocina al fondo, la tenemos al frente, de alguna manera pues tenemos un poquito de más espacio en ese bloque y está más cerca de la entrada por si yo de repente llego con el súper y demás y esto me genera que al fondo pueda poner la sala, aunque no es una sala tan grande, pero si yo abro un ventanal hacia el jardín, hacia la restricción que ellos me dieron, pues puedo tener una visión más amplia. De repente en mi sala pues puedo integrarse a este jardincito, o sea, una terracita. La escalera sigue estando aquí donde se encuentra y sigo generando un vestíbulo con el baño, ¿no? Me alcanza también para hacer una alacena. Y en planta alta, bueno, tendríamos las dos habitaciones, tal como estaba planeado, pero la posibilidad de hacer del lado derecho una más, en este caso con el cuarto de lavado y tendido arriba y tener también la colchera cubierta, que pues es importante porque sí, si aquí en Puebla cuando se puede lluvias, pues se viene con intensidad, ¿no? Entonces, si quieres ahora vamos a empezar a revisar y al final les muestro un poquito de interés de que estoy... Fíjate, Álvaro, eso te habla, ¿no? Mira, ponme otra vez la anterior. Eso te habla del cambio de perspectiva que has tenido, ¿no? Esta es la anterior. O sea, completamente distinto el proyecto, completamente distinto el pensamiento de la arquitectura con ese muro que tenías dividiéndote, la sala y el comedor que le hacías estos huequitos, que para tener un poco más de visión, no sé, la cocina, el baño, ¿no? Como tú decías, el baño, ahora ya tienes ese conocimiento de que es un chipote, ¿por qué? ¿Por qué es un chipote, jóvenes? A ver si lo entendieron los demás. Pues porque está justo en medio de la relación de la casa con el jardín, ¿verdad? O sea, en una casa tan pequeña, lo que ustedes tienen que hacer siempre es liberar áreas. Recuerden que nuestro trabajo, ¿no? Como en Casa Natura o en algunas de nuestras obras, tratamos de hacer estas casas que se asemejen a organismos, y un organismo es natural, obviamente, ¿no? Entonces, en los organismos se concentran los servicios, se concentra toda la carga programática y se libera todo el espacio, ¿no? Entonces, de esa manera es como, es lo que yo les trato de compartir y lo que tratamos de hacer los arquitectos. Me encantan a mí las plantas, pues de la gente que es ordenada, ¿no? Ahorita les voy a compartir un proyecto de un japonés que siempre en estas plantas muy claras se concentran los servicios. Entonces, lo que tú estás haciendo es eso, concentrar servicios, ¿qué son los servicios? Baños, toda el área que no se habita, toda el área que no es un espacio para estar, ¿no? Las escaleras son servicios, los baños son servicios, las bodegas son servicios. Bueno, la cocina de repente tiene un tema ahí porque ya se habita, ¿no? Ya la vives, pero sigue entrando como, porque necesita las cenas, necesita todas estas cosas. Entonces, se presta para que la concentres, ¿no? Y que liberes todo lo demás. Entonces, tú aquí lo que estás haciendo es eso, ¿no? Estás juntando, ¿no? Estás entendiendo. Bueno, por ahí el baño, lo único que necesita es ventilación, pero me encanta cómo entiendes la esquina. Mira, dale un zoom out un poquito para que se vea el jardín. A ver. Un poquito más para que no se vea. Esta es la primera. Entonces, aquí, aquí se ve. Tú tienes el tema de que hay muy poco espacio, ¿no? Entonces, cuando ese baño queda justo en la esquina más valiosa del terreno, pues ya sabemos que hay algo mal, ¿no? Que sí logras, que sí logras separarlo de la sala comedor y eso, que no sé qué. Y luego, fíjense, yo también. Fíjense en lo que yo pienso cada que estoy diseñando un área social. Yo pienso que el área social es tu casa. ¿Por qué el área social es tu casa? Porque es donde sientes que el espacio es lo más grande posible, ¿no? Entonces, entre más grande ese área social, tu casa se siente más grande, porque realmente el área social es el espacio donde más estás en el día, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un poquito también esa visión europea de la arquitectura en la que las habitaciones son lugares para ir a descansar, ¿no? Lugares para ir a dormir. Pero el área de la casa, el área fuerte, el corazón, pues tienen que ser las áreas sociales, ¿no? El área de la sala, el área de la cocina, que yo creo que ya tendríamos que cambiarle el nombre, Álvaro. Y sería muy interesante, ¿no? Imagínate que ya no se llame cocina, porque la cocina te habla solamente de cocinar y no de comer. No te habla de estar. Entonces, la cocina debería de cambiar de nombre, ¿no? Sobre, a un lugar que te indique que es el área de, de, no sé, no sé, no sé, porque es un área de estar y comer. Es un área de convivir. Entonces, se los dejo de tarea, ¿no? ¿Sabes qué, Abraham? Independientemente de la casa, de que esté diseñada o no, pues es una dinámica que sea de manera natural, ¿no? Bueno, yo visitaba a estas personas. Realmente ahí convivimos. Ahí nos sentamos horas a platicar después de comer un café y se pasa el tiempo ahí, ¿no? Sí. Entonces, hasta un poquito más que en la sala hemos estado ahí en la cocina. Pasa lo mismo en casa de mis zapas. Recuerden... Ahí estamos. Recuerden ustedes que el origen, esta fue una clase que me dio, bueno, la dieron muchos, pero la recuerdo mucho de Juan Herrero. Juan Herrero es un arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Recuerden que Juan Herrero estaba... Formaba parte de Ábalos Macerreros. Les voy a empezar a recomendar libros justamente cuando te escuchaba, pensaba y decía, deberíamos de empezar a hacer clases de revisiones de libros, ¿no? Leemos y comentamos y pues así como en mi clase de la universidad, en las primeras clases, en las primeras semanas, les dejo leer, pensar la arquitectura, atmósferas y comentamos, ¿no? Para el análisis del libro, el análisis de las ideas. Y hay un libro de Iñaki Ábalos que se... Estaría bien, ¿verdad, Daniel? Vamos a arrancar eso. Vamos a leer La buena vida de Iñaki Ábalos. Con ese vamos a arrancar. La buena vida de Iñaki Ábalos. Analiza ciertos proyectos y luego los vamos a comentar. Entonces, para la próxima semana, quiero que todos lo empiecen a leer. Y luego voy a dejar aquí. La buena vida de Iñaki Ábalos. Y entonces, Iñaki Ábalos y Juan Herreros tenían su despacho, después se separaron. Me parece que por culpa de una mujer. Porque, recuerden, como les dije en un video, ¿no? La arquitectura es una mujer que no te abandona. y quién sabe si a Iñaki o a Juan, creo que abandonó a Juan. Pero bueno, siempre es un tema. Así que, cuidado con sus socios. Y lo que les quiero decir es que en estas charlas de Juan Herreros hablaban de la cabaña primitiva. Recuerden que ahorita estamos regresando al tema del futuro primitivo. Y Álvaro, no sé si sería mejor empezar con la buena vida o empezar con el futuro primitivo. Yo creo que mejor el futuro primitivo, ¿no? Porque es como el punto focal de mis clases, ¿no? Yo creo que sí. Creo que si queremos entender la arquitectura de Cotapareza hay que leer ese libro totalmente. Sí, yo creo que sí. Entonces, cambien el chip, luego leemos la buena vida. O bueno, el que le encante pues ya empiece a leer la buena vida, pero para el próximo martes vamos a hablar de los primeros conceptos, ¿no? Del futuro primitivo. Entonces, ahí se los dejo ya la tarea. Esto empieza a tomar forma. Entonces, en esta búsqueda de lo primitivo, no solamente es Fujimoto, muchos arquitectos están trabajando con la idea de volver al origen. ¿Y cuál es el origen de la arquitectura? La cabaña primitiva. ¿Qué había en la cabaña primitiva? Solamente había fuego. Entonces, en la cabaña primitiva todo giraba, era un monoespacio de alguna manera, todo giraba alrededor del fuego. Entonces, yo aquí les hago esta planta como muy breve, ¿no? Como para que se entienda que este rectángulo negro central con ese círculo es donde está el fuego. Entonces, lo que nos decían es que el origen de la arquitectura, el primer espacio es la cocina. porque todo el mundo estaba cerca del fuego, todo el mundo estaba porque en el fuego cocinabas y en el fuego te calentabas para dormir. Así que la cocina es el corazón, ¿no? Es el corazón de la arquitectura. Entonces, qué interesante porque estamos viviendo ese momento en la historia de la arquitectura en la que la cocina va a entender la potencia, ¿no? Es como que recupera su corona y la cocina se va a volver la sala y se va a volver el comedor. La cocina se va a volver todo el espacio y lo estamos viendo en Casa Bonsai. Por ejemplo, yo a Casa Bonsai le llamé mucho tiempo o le sigo llamando todavía a veces la casa, la casa, como diría Fujimoto, la casa del futuro primitivo. Yo le llamo la casa del futuro y básicamente la idea por la que le llamo yo la casa del futuro es porque la cocina se vuelve sala, el comedor se vuelve cocina. Entonces, esa idea, yo creo que si empezamos a buscar esos proyectos donde la cocina se vuelva el corazón, luego les muestro algunos proyectos de Marcio Kogan, búsquenlo, ¿no? Después, para que no se queden solamente conmigo. Hay un, Marcio Kogan, que es un arquitecto brasileño, tiene tiempo trabajando en España y en Europa y tiene una serie de, tiene dos proyectos de vivienda no colectiva pero multifamiliar en un terreno, hace 7, 10, 12 casas y los espacios de salas comedores son así, se combina la cocina con el comedor con el living y son espacios muy ricos, el que haya diseñado o haya vivido en una casa que tienes que tienes la cocina al lado de un living, al lado de un family room, ¿no? donde te estás cocinando y rápidamente te sientas para ver la tele, son de los espacios más ricos que puede haber. pero bueno, regresando a tu proyecto Álvaro, me encanta cómo concentras el programa de servicios, ¿no? Esto está buenísimo, ¿no? O sea, logras empaquetarlo todo y te lo juro que hasta me da envidia porque ahorita estoy haciendo un proyecto en Ciudad del Carmen que no logro tener esto que tú tienes ahorita que es este vestíbulo. El vestíbulo en la arquitectura no me lo crean a mí, créanselo a los monjes que pedían las porterías, ¿verdad? Porque no es el origen pero es como una variación, ¿no? Pero es el saguán. Hay un concepto cuando estén leyendo El Futuro Primitivo hay un concepto que es la arquitectura intermedia. La arquitectura intermedia les habla de la relación entre el interior y el exterior y cómo tenemos que generar mecanismos para hacer difusa la relación entre el interior y el exterior que no sea directa, que no sea franca, que sea como los bosques, ¿no? Dice Fujimoto que la buena arquitectura se parece a un bosque. En el bosque uno no se da cuenta cuando entra y cuando sale del bosque, ¿no? Si no es un proceso gradual. Entonces el saguán es un proceso gradual entre la entrada a la casa y ese vestíbulo pequeñito que te haces está cargado de potencia, ¿no? Que lo podrías trabajar lo que tú quieras y quién sabe, quizás estaría genial porque no lo sé, digo, puedes jugar ahí con un pequeño vano que nos llene de luz. Fíjate, quiero compartirles una imagen del proyecto. ¿Te puedes compartir? No, todavía no, todavía no, yo te digo un proyecto, una imagen del proyecto de Arabia Saudita. Es que ya últimamente se me pierden, se me pierden donde tengo las donde tengo las imágenes. Déjame ver donde lo dejé. Creo que lo voy a tener por acá. Sí, aquí lo voy a tener. El proyecto de Arabia Saudita está quedando, está quedando, está quedando bien, está quedando mejor de lo que yo me hubiera imaginado y tiene un espacio muy compacto, es un pequeño patio que se ventila con un pequeño tragaluz de 70 por 70 que me imaginé este vestíbulo, Álvaro, no sé cómo, pero hay un pequeño rincón en la arquitectura de Barragán que ahorita buscamos una imagen, es más, vamos a ver si encontramos por ahí algo. Pero Abraham, sí se podría porque justo ahí arriba está un patiecito y sí lo vi, sí lo vi, entonces ahí se podría sin problema. Y si mueves esas lavadoras de ahí, acá esto no es, si mueves esas lavadoras de ahí, yo creo que, yo creo que puedes conseguir, conseguir algo. No, y sabes que no es en donde están las lavadoras, de hecho es donde está la recámara, donde está el patiecito es donde se ve la retícula, ahí arriba es donde estaría la entrada de luz. ¿La entrada de luz? Sí, mira, perdón, aquí, aquí, aquí estaría, esa abertura estaría aquí, entonces esto es un patiecito, sin problema se podría hacer. Sí, 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 nomás tienes que, nomás tienes que buscarlo. ¿Estamos viendo mi pantalla o la tuya? No, te dejo de compartir para que puedas. ok. Listo. Creo que está en la casa Prieto López, de hecho, me parece que sale en el video que yo grabé, que ya me urge regresar a, estoy empezando a grabar videos en casas terminadas, y ayer me metí a otra casa abandonada, no, 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 no a casa abandonada, me metí a una casa en construcción para empezar a hacer análisis de esos espacios, en la casa Prieto López estoy casi seguro que es, que hay un pequeño hueco en la loza que está iluminando directamente a una virgen, es un hueco cenital, pues vaya, entonces déjenme ver si, no, aquí está, aquí está, aquí está, es este, Álvaro, fíjate, este es el espacio del Majil, Majili, creo que le llaman, como una estancia de invitados, pero a esto me refiero, ¿no? Esa pequeña abertura en la loza por donde la luz puede llegar desde arriba, esa escultura no creo que sea, pero, pero la combinación de esta abertura con la abertura lateral es la que, es la que yo creo que le va a dar una buena calidad de luz, ¿no? al espacio, entonces tu vestíbulo de repente podría adquirir toda esa fuerza, ¿no? Si de repente le haces, le haces una sustracción a esa loza, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que tienes que, tienes que buscarlo, a ver, dejo de compartir si quieres, para, les muestro un poquito nada más del 3D, ¿no? Me quedo con la idea de la restricción lateral, si necesitabas, ponme primero la planta, por favor. Ok. Muy bien. Ese 3D me gusta menos. Tienes una mordida, tienes una mordida medio extraña en el muro. Ya ves el autocad, ¿no? Ya, ya lo estoy viendo. Acá. Esta relación con el patio es muy buena. Claro, porque yo te iba a decir, ¿qué pasaba? Si no te piden esa restricción lateral, pues bien podrías crecer esto, ¿verdad? Bien podrías crecer todo esto. Y podrías abrirte a un solo patio. Y es que eso es lo interesante cuando, que ustedes jueguen con las restricciones, jóvenes, porque cuando no nos, cuando nos permiten hacer algo, hay que hacerlo. ¿Saben cómo? Porque, porque no siempre se los van a permitir y hay que aprovechar cuando sí, ¿no? Es como que hay que aprovechar cuando se van los papás de vacaciones y hay que tratar de sacarle jugo, ¿no? Obviamente con responsabilidad, porque si no, les va a pasar lo que a mí y no es bueno. Voy a platicarlo con ellos ahora, los voy a ver el fin de semana, porque así realmente no hay restricción. Ellos lo están pensando como, en su momento habían visto la posibilidad de que se ubicara también algo de servicio. Bueno, yo creo que viéndolo con una buena justificación, pues, se puede crecer bastante. Entonces, la sala ya se convierte en una situación más rico y para estarlo. Sí, y ojo, ¿no? Otra cosa, aquí de repente tienes el tema del coche, entonces, el tema del coche ya te está diciendo que deberías de buscar que no te tape el ingreso, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? O lo dejas más atrás o lo dejas más adelante o espejeas el ingreso y de repente te das cuenta que ese coche puede ir antes y de esa manera, o sea, son cosas como muy sencillitas que quizá pueden ayudar si las buscas, ¿no? Igual y no, igual ya está perfecto, pero, ¿qué pasa si el coche te queda lo más cerca posible, ¿no? Tú le das ahí un offset de 5 metros y te anda quedando como por ahí, ¿no? Entonces, toda la zona del coche es esta y te fijas, o sea, no lo sé, pero ya podrías tener el acceso fuera, fuera del área del coche, ¿no? Entonces, eso, eso me deja pensando cosas, ¿no? Lo que haces ahí, esa combinación está buena, pero bueno, tienes ahí unas variaciones, ¿no? Que te las dejo de tarea, ¿qué pasa si la sala se abre perfectamente hacia el patio, ¿no? Con una dimensión, porque otra vez, ¿no? Lo que yo te decía, esto es lo que se siente como la casa, ¿no? Estas áreas tan abiertas, estas áreas sociales, es lo que uno siente que es la casa, entonces, hay que buscar que se sienta lo más grande posible la casa, así que, de esta manera, quién sabe, quizá pierdes la ventilación cruzada, ¿qué tal está aquí el calor, la humedad? ¿La necesitas? No te escucho. Realmente, cuando hace calor, no es sofocante, aquí en Puebla, el clima es de, tiene que ser de templado a frío, entonces, en ciertos momentos, la ventilación cruzada sí puede ser deseable, pero tampoco es tan grande. No es, claro, ¿no? En Puebla, no. En Puebla. Y en invierno, sí, el tener un poco el sol del sur del poniente se agradece, este, ahorita, ¿qué horita es? ¿de acá? Es sur, ahí donde, ese sería, está el norte, aquí abajito, para que lo veas con el fondo de la vida, para hacer un poquito de eso. Es un poco, sur, el fondo es sur, pero te digo, aquí, aquí realmente en invierno, en las tardes, el sol del poniente sí se agradece, quizás en verano no tanto, pero en invierno sin duda. Pero no, bueno, entonces, es que si es poniente acá, no, yo prefiero al poniente respetarlo, ¿no? Entonces, quién sabe, quizás esta ventana está perfecta, te abres hacia el sur, pero, pero, pero bueno, no sé. Es valorarlo. Al final estás negando este jardín, ¿verdad? Entonces, otra vez, habría que, como tú dices, habría que valorarlo, habría que pensarlo, quién sabe, ¿no? Quién sabe si pudieras conseguir algo de las dos, explorar el espacio. Entonces, ¿te permiten hacer todas estas modificaciones tus amigos? Sí, sí, ahorita con este cambio que hubo, yo les planteé que le iba a dar una revisada a su proyecto para poder mejorar algunas cosas y, bueno, ya están abiertos a las sugerencias, así que no hay tanto problema con cambios, ¿no? Finalmente, el espacio construido es prácticamente el mismo que el anterior, incluso menos porque en la otra teníamos cuatro recámaras en la parte de arriba, ¿no? Entonces, simplemente es jugando con las mismas áreas prácticamente. Ok, 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 ok. Pues bueno, ¿no? Hay varias modificaciones que puedes hacer o varias combinaciones que puedes hacer. Ahí te dejé el patiecito, ¿no? Solo, aunque aquí ya se quita el mueble, el mueble de TV. El mueble de TV, de repente, yo siento que también se va a volver como muy importante, ¿no? La sala, entre más inteligente se vuelva la tecnología, más la televisión se va a volver como un punto muy importante, ¿no? Porque en la televisión va a ser el teléfono. Entonces, la gente va a estar cocinando y va a estar hablando por teléfono con la televisión. Y vas a tener bocinas, ¿no? Vas a tener bocinas en distintos puntos de la losa y va a haber micrófonos que te van a captar. Entonces, va a ser un poco como los supersónicos, ¿sabes? ¿Te acuerdas los supersónicos? Cómo bajaba esta gran pantalla en la cocina o en cualquier lugar y estabas hablando por teléfono ahí con el señor, ¿cómo se llamaba? El señor espacial. Entonces, así va a ser y ya ni siquiera es tanto el futuro. Estamos hablando de ya, ¿no? Porque ya las televisiones ya tienen la aplicación de Zoom. Entonces, ya lo único que hace falta es como un buen micrófono, un buen micrófono inalámbrico o no sé qué, como para que se escuche bien el audio y ya de esa manera vas a tener ese centro. Entonces, yo sí estoy muy a favor que las salas giren alrededor de una televisión, ¿no? Entonces, y eso te modifica el espacio. un tema tan sencillo como eso ya te obliga a pensar de una manera definida. Entonces, pues sí, aquí la televisión la tienes que pensar en este muro porque si no tendría que girar todo, ¿verdad? Tendrías que girar la pieza de tu sala y tendría que venirse para el otro lado. Te tendrías que encontrar con un sillón en L acá, con la tele acá. Que quién sabe si esté tan mal, puede ser que sí también funcione. Te recibe el costado del mueble, cosa que no, tampoco no me encanta, pero, pero el espacio, el espacio está, está interesante. Pero bueno, realmente lo que tienes aquí está, está bastante bien. Me quedo con, con la, con la pena de no poder aprovechar ese gran jardín, ¿no? Me gustaría como, quién sabe, y fíjate, ¿quién sabe si, si, si ese árbol lo dejas ahí, te podría funcionar la sala viendo al poniente? Y es real, Abraham, porque de hecho quieren sembrar un árbol en la esquina, están pensando en cuál, entonces, eso lo platicamos también desde el proyecto, porque, querían que, que pudieran sembrarlo incluso desde antes y que después tuvieran que modificar algo, si hay una idea total de hacer un árbol. Y también la barda que está en esa esquina es alta, tiene más de tres metros, si, entonces, quizás a cierta hora de la tarde ya ahí se bloquea. Geolocalízalo, geolocalízalo, porque, porque, si les voy a decir algo, jóvenes, el sol, el sol calentando demasiado un espacio deprime, deprime toda la calidad que pueda tener sus proyectos, si, si tiene una orientación compleja, si está, si les pega, si les pega muy fuerte el sol a un área, significa que no lo están haciendo tan bien, significa que algo falló, que, que algo pudo haber sido mejor. Entonces, al final, recuerden que lo principal en la arquitectura es el sol, es lo más importante, es protegernos del sol. Yo creo que ese es el origen también de la arquitectura, cómo nos refugiamos, imagínense ustedes caminando de nómadas en África hace diez mil años, pues lo que la gente andaba buscando era un pedacito de sombra, entonces, el origen de la arquitectura es ese refugio contra el sol, por lo tanto, tiene que dialogar con él y si no dialoga correctamente, toda la belleza de ciertos espacios pierden valor cuando hay un espacio que recibe demasiado sol. Las cortinas y todo lo que ustedes quieran puede ayudar, pero de todas maneras, a mí cada que me queda un espacio demasiado iluminado, me quedo con mal sabor de boca. Entonces, pues nada, Álvaro, yo creo que debes de buscarlo, este ingreso está muy bien, lo que decíamos, de pensar solamente en el tema de los coches, ¿ese baño por qué tiene regadera? ¿estás en mute? Perdón, Abraham, con la idea de que en caso de que la familia crezca, pues tengan la opción de tener dos duchas y por ahí había pensado en una idea, a ver si por aquí la dibujé, no sé si opción de esto, que no la tengo, pero yo había pensado que quizás en un futuro, voy a acercarme acá, si se quedan solo con un auto y quisieran una recámara en planta baja, aquí en este bloque, pues aquí podrían hacer una recámara que diera hacia el vestíbulo y tener un baño completo. Es que sabes que sería todavía más limpio que tuvieras un eje menos, ¿no? Tú tienes un eje, acuérdense que otra de las búsquedas que yo tengo es la menor cantidad de muros posibles, la menor cantidad de ejes posibles, entre más ejes, menos espacio. Se ampliaría un poco el vestíbulo realmente. Claro, yo creo que podrías buscar como un equilibrio ahí, Álvaro, un equilibrio entre el acceso, el baño, la alacena, que esa alacena esté muy grande para el tamaño de la casa, la escalera, si le metes un abanico más, digo, ya la escalera es así, entonces yo creo que tenga dos abanicos en el descanso no cambia mucho la vida, pero sí sería muy interesante que en vez de tener como ese pequeño apretón en el pasillo, recuerden que ese pasillo se va a sentir parte de la casa, entonces yo creo que sería interesante que buscaras eso, que buscaras como un equilibrio en la proporción. Fíjate que de hecho vaya, lo del baño completo no me lo están pidiendo así, entonces pues si no me lo están pidiendo también completo, podemos ganar mucho en el vestíbulo, ya no se siente tan pasillo, bueno, sigue siendo un pasillo, pero no es lo mismo que lo aumentes otro medio metro más, poquito más. Ojo jóvenes, ya saben ustedes cuánto debe de medir un pasillo, bueno, a mí me encantaría que en las clases estén también no arquitectos, entonces todos los que me están viendo en YouTube, esta clase es una clase realmente privada para alumnos de arquitectura avanzada, pero yo la comparto en ánimos de que más personas se sumen, me encantaría poder compartir un poco de las clases de Lucio Muniain, del maestro Rafa Pardo, de Rafael Plasencia, de Luis Armando, pero no se puede todo, pero las mías al menos sí me gusta compartirlas con este afán de que se unan y me gustaría que se unan no arquitectos también, me gustaría que se unan personas que muchas veces a mí me hacen asesorías, me piden asesorías pues para revisar el terreno, si lo compran, si no lo compran, que sí que cabe, que sí que cosas, entonces todas esas cosas las podemos revisar acá, las podemos revisar en grupo, todas las personas ahorita que están aquí adentro pues están en Zoom, entonces así les puedo yo contestar todas sus dudas, entonces Álvaro fíjate, 1.20, los que no sean arquitectos o los que apenas estén empezando, la medida de un pasillo para que caminen libremente o cómodamente o mínimamente dos personas sin chocar hombros, porque recuerden ustedes que las espaldas por más gordito que seas, tienes una espalda que mide aproximadamente entre 50 centímetros, 55 centímetros hasta 60 centímetros, por eso los clósets, un clóset tiene 60 centímetros de profundidad, porque un gancho, un gancho de ropa, ¿cuánto mide un gancho de ropa? Mide 45 centímetros aproximadamente, ¿no? Pero ya con el espesor de la camisa, el espesor del abrigo, se vuelve de 50 a 55, ¿no? Pero el gancho mide 45, entonces, si tú le dejas aquí un pasillo de 1,20, Álvaro, esto va a funcionar perfecto, ¿no? O sea, este vestíbulo funciona bien, la gente camina, anda por ahí, o sea, circulas hacia la sala, bajas la escalera, te metes al baño, pasas a la cocina, entonces tienes flujos, ¿no? En los dos sentidos y yo creo que sería como un equilibrio muy bueno e incluso te ayudaría en la parte alta, ¿no? Porque ese pasillo de 1,20, pues haría sentir cómodo, ¿no? Este distribuidor que tienes allá, no sé cuánto mida, me parece que casi, casi lo tiene, ¿verdad? Solamente es cuestión ahí de hacer algunos pequeños ajustes y yo creo que esto se va a comprimir y se va a ajustar de una muy buena manera, me parece, ¿no? Perdón, sí, realmente esos cambios son ya como a puntos específicos, ¿no? Creo que como dices, si se amplía ese pasillo se va a sentir, bueno, menos estrecho, revisar la cuestión como mencionas de los ejes, podemos tener un vestíbulo todavía mejor, y bueno, creo que, creo que el hecho de que vean sus áreas más abiertas les va a agradar bastante, ¿no? La anterior les gustó, pero creo que se puede mejorar siempre, ¿no? Y más porque se ha ido a esta posibilidad de revisar el proyecto. Y ahora, a ver la planta alta, la planta alta yo creo que tiene sus cositas. Mira, te enseño la primera que es, esta es la, es, es, esta, esta, va a ser un poco para que, esta es, con la, bueno, con la cochera un poco en medio. Fíjate, para dar esta crítica les voy a dar una, una observación que quiero que se les grave siempre. Llévame, llévame a tu, a tu, a tu modelo de sketch, por favor. Buckminster Fuller, levante la mano el que no sepa quién es Buckminster Fuller. Seguramente hay alguien que no sabe, no se hagan. Yo no, no lo he escuchado ahora. Buckminster Fuller. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Buckminster Fuller fue el arquitecto, inventor, creador de la, de la, de la geodésica. Si alguna vez han estado, por aquí está Milton, Milton, si has estado en Epcon, en, creo que es Disneyland, ¿no? La, la, la geodésica es, es, es un descubrimiento, ¿no? De, de, en la, en la feria mundial de, de Ontario, o de, o de Montreal, ¿no? Es donde, creo que por primera vez. Oh, Miami. Hay algo de ruido ahí. Y, y él tenía una frase, él tiene una frase muy, muy buena, que decía que, les, les, les recomiendo este libro, el lenguaje de, bueno, no, el lenguaje de patrones, es de Christopher Alexander, pero pattern thinking es también muy importante, porque recuerden que la geodésica es una forma natural, ¿no? Es un, es un patrón que se puede multiplicar infinita, infinitamente, eh, y siguiendo con esta arquitectura del futuro primitivo, esta arquitectura que va hacia el origen, eh, este origen celular, eh, pues Buckminster Fuller debería de ser alimento, ¿no? Eh, fíjense esta imagen que se ve acá, qué potente es, pero bueno, para no, no extenderme mucho en esto, Buckminster tiene una frase, una frase que decía que, si la fachada no es bella, significa que algo anda mal en la planta, ¿no? Eh, entonces, eh, tu fachada no es bella, entonces significa, Álvaro, que anda algo mal en tu planta alta, ¿no? Eh, ahora sí, vamos a verlo, porque ahí es cuando te tienes que regresar, ¿no? O sea, tú, el proceso de diseño, eh, o al menos el proceso que yo les comparto, es mucho sección, planta, después volumen, ves el volumen, si hay algo mal, si no te convence el volumen, tienes que regresar a la planta, ¿no? No tienes que modificar el volumen, tienes que modificar la planta, ojo, cuando el volumen no está bien, hay que modificar la planta, no el volumen, porque cuando modifiques la planta, el volumen se modifica solo, ¿ok? Entonces, hay que hacer esas modificaciones, no hay que tratar de esculpir la arquitectura desde la forma, sino de la planta, sino desde la planta, entonces, aquí algo, algo me dice, ¿no? Algo, algo de cosas, eh, tanto, bueno, es que tú, la ventana de tu, de tu cocina, eh, podría tener otra proporción, ¿no? Yo, yo no, mira, ponme completamente de alzado, para ver el alzado, que no se embarre el detalle, ¿qué dicen aquí? Arturo, también ayudaría que no se embarre el detalle de la losa en el muro bajo, sí, no, totalmente, ¿no? yo creo que deberías de separarlo, ¿no? Se vería mucho más fuerte que un elemento se sintiera apoyado en el otro, ¿no? Aquí Abraham, esta, bueno, la ventana existe, aunque se está ampliando un poquito, en un momento yo incluso había pensado en que no hubiese ventana hacia la calle, pero en estas colonias, en la calle pasan muchas cosas, y tener cierta visión y control sobre la calle es... No, no, está bien, pero hay que, hay que ver... Afinarlo. Ajá. Sí, no requiere ser tan grande, porque lo que sí es cierto es que siempre la tienen con cortina. ¿Tampoco sí? Sí, porque, bueno, de alguna manera si pasas ahí, pues, no está tan, tan baja, pero sí pudieras verlo, entonces, eh, está complejo, o sea, ellos quieren ver, pero no siempre. Sí, sí, porque, pues, de repente, esa visión hacia la calle, pues, les da seguridad, eh, pero, pero sí la tienen controlada con cortinas, porque también se pueden ver un poco, ¿no? Pero, pero bueno. Eso está interesante, ¿no? Porque no necesita ser grande, a lo que me, a lo que me explicas, solamente es una mirilla, ¿no? Es una mirilla, pero que también es una mirilla que, que mete algo de luz, ¿verdad? Así es, aunque no tanta, porque es norte, si hay luz, pero, pero, este, pero bueno, al final de cuentas sigue siendo luz, ¿no? Dice Daniel Bustillo, es una ventanita como la de la casa Prieto López, pero, ¿cuál ventanita de la casa Prieto López? Ah, yo creo que me refiero, hay una casa, hay una ventana, perdón, que está en la cocina, Abraham, este, si es pequeñita, y de hecho, tienes control sobre, sobre el portón de acceso, si me imagino que es la que. Ay, 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 ya la recordé, ya la recordé. Claro, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si, si un huequito ahí, que solamente te hable de eso, ¿no? Que te hable del porqué de ese huequito. Solamente es una mirilla, Solamente es un espacio que queda protegido y al mismo tiempo permite la relación con el exterior, ¿verdad? Porque justamente ayer pensaba en eso. Si algo está provocando esta arquitectura introspectiva, es que al menos cambiemos el paradigma de que tenemos que abrirnos indiscriminadamente, ¿no? O sea, te invita, acuérdense que la clave de la vida, ¿no? Es el equilibrio. Entonces, ¿qué provocó el modernismo? ¿Qué provocó el nuevo pensamiento? El hacernos cortinas de vidrio, ¿no? Míez con su muro cortina provocó la transparencia. Y ahorita con los muros pantalla estamos provocando, ¿no? La negación. Entonces, la clave del éxito es el equilibrio. ¿Cómo generamos ese? ¿Cómo generamos la correcta, el correcto balance, ¿no? Entre relación y privacidad. Entonces, pues esos balances te van a tocar, ¿no? Te van a tocar descubrirlos. Pero yo te diría, ¿no? Ponte a analizar toda esta arquitectura vernácula, Álvaro, porque esta ventanita, si le haces un postigo, quedaría muy, muy bonita. Un pequeño postigo que te invite a abrirla cuando tú quieras, a cerrarla cuando tú quieras, ¿no? No lo sé, un postillito blanco, un postillito negro, un postillito lo que tú quieras, pero que te ayude a tener esa intimidad. Fíjense, te voy a robar un poquito la pantalla. Adelante. Ya casi estamos terminando. Déjenme mostrarles este proyecto. Cuando me preguntan de arquitectura introspectiva, colectiva, vertical, ahí les va este. No es tan vertical. Tizón, arquitecto, ¿cómo se llaman ellos? Tizón, a ver, si es, Ripoll Tizón, Ripoll Tizón. Este de acá, Álvaro. En YouTube preguntan, ¿ya tiene parte construida o es todo un nuevo proyecto? Sí, ya hay dos habitaciones, las que están en, frente a la calle, del lado izquierdo, hay dos, dos cuartos. Fíjate, he tratado de invitarlos al, al, al diplomado, todavía se me complica, pero, pero vamos a ver si lo logramos. En estas viviendas, Álvaro, o sea, recuerda tú que todas estas viviendas medievales veían, ¿no?, hacia, hacia, hacia la calle, pero todas se protegían con postigos. ¿No? Antes no existían los vidrios, recuerden, ¿no? Entonces, antes del vidrio, ¿cómo cerrabas una ventana? Con un postigo. Entonces, el postigo, el postigo de madera, fíjate. Entonces, yo creo que esto va a estar muy interesante, ¿no? Tienes que proponer un postigo para poder proteger, ¿no? Esa relación con el exterior. Entonces, aliméntate, aliméntate probablemente de estas imágenes, aliméntate de esas, ponte a buscar casas medievales, ponte a buscar ciudades medievales, y analiza eso, ¿no? Analiza esos postigos, cómo los trabajaban, porque esa relación entre el interior y el exterior se vuelve, se vuelve muy, la puedes, la puedes controlar, ¿no? Inclusive si lo trabajas con el mismo material y de repente ese material adquiere transparencia. Recuerda el proyecto también de, de, de Esteban Tenenbaum, eh, Sucre 444, es masterpiece, eh, digo, es otro tipo de, es otro, es otro género, pero, pero te sirve igual, ¿no? Porque, porque logran ese postigo, ¿no? Logran esa, esa relación, no relación. Entonces, ahora tú, Álvaro, tienes que dar un paso adelante, no tienes que copiar la solución de ninguno, sino trabajar, ¿verdad? Y decir, ¿cómo puedo? Porque al final de cuentas, esto, ¿no? Esta relación entre el interior y el exterior a través de los postigos, eh, pues puede tener distintas combinaciones, ¿no? O sea, esto, esto no es lo mismo, eh, esto no es lo mismo que, que lo que veíamos hace un momento, ¿no? Con, con esos postigos de, de ripoltizón, son, son, son cosas distintas. Entonces, eh, yo creo que, yo te invito a que busques a la tuya, ¿no? A que, a que, a que buscas, a que busques tu propio postigo, a que puro, a que busques tu propia, tu propia relación entre el interior y el exterior. Y, y ojo, ¿no? acuérdate otra vez de Santorini, la ciudad azul, el carácter que tú le vas a dar, ¿no? Si te fijas, todos son iguales, todos son postigos, ¿no? Pero cada uno tiene su esencia, cada uno tiene su, cada, cada uno tiene su color, su lenguaje, eh, y lo mismo si te vas a la ciudad azul de Marruecos. O sea, ¿qué pasaría si pintas el, el muro del mismo color del postigo, ¿no? O de la piedra, o yo qué sé, pero, pero, pero empiezas a tener como, como, como esta arquitectura, eh, no sé si monocromática, pero sí sé que homogénea, ¿no? Entonces, yo ayer escribía, ¿no? Lo dije en un video, la homogeneidad, eh, otorga a temporalidad, ¿no? Entonces, esta ciudad se congeló en el tiempo, ¿no? La ciudad azul se congeló, ya no va a pasar el tiempo por ahí, porque tiene esa cualidad homogénea, Entonces, en tu fachada, si quieres compártela ya para cerrar hoy. Tu fachada tiene que buscar eso, ¿no? No me gustaría, eh, si la, si la vuelvo a ver, no me gustaría ver como un cambio de material aquí, acá, ¿no? Eh, acá, y luego el aluminio, otro, ¿no? Porque al final yo veo el aluminio como un material. Este gris, acuérdense que Frank, Frank Lloyd Wright nos hablaba de tres, ¿no? Eh, yo los invito a que la resuelvan con no más de tres. Eh, entonces, yo aquí veo un material, veo aquí dos materiales, veo aquí tres materiales, luego veo el aluminio, y si soy muy exigente, eh, eh, muy exigente, lo veo como un cuarto material, y luego veo este pequeño gris como un quinto material. Y si soy muy exigente, veo esta columnita blanca como un sexto material, ¿va? Eh, entonces, seis materiales, ¿no? Hay que volver cuatro, eh, probablemente, Álvaro, eh, si necesitas el volado, pues bueno, lo tienes que hacer, ¿no? Y te va a dar cosas. Ya existe el volado, bueno, en el cuarto que está al frente, ya tienen el voladito de la luz. Ah, ok. Así está. Entonces nada, se queda, pero bueno, eh, quédate con la idea, ¿no? De que tú tienes una ventana, dos ventanas a la fachada, bueno, no, no te voy a decir que volteas a, no, mentiras, está muy bien, ¿no? Porque tienes el norte, y pues ni modo, ¿no? Hay que, hay que, hay que verlo, hay que buscarlo, pero sí las proporciones, Álvaro, y aquí es cuando te, te invito a que explores la proporción, Áurea. ¿Cómo, cómo trabajamos la proporción Áurea? Ustedes conocen el número, el número Áureo, ¿no? El número Áureo es 1.618, si lo vemos en términos generales, 1.618. Ya todos esos decimales no nos importan, porque no nos cambian realmente la, el resultado, pero el 1.618 sí. Entonces, ustedes, cuando estén trabajando las fachadas, exploren ese 1.618. Tú tienes el frente, divídelo entre 1.618, 1.618. Ese 1.618, te puede dar, vamos a decir, ¿cuánto mide el frente? 7 metros. 720 más o menos. Ok. Entonces, 720, entre 1.618, 4.44. Entonces, ese 4.44, tú lo puedes medir, desde dos extremos, ¿verdad? Lo puedes medir, de aquí hacia acá, o lo puedes medir, de aquí hacia acá. Entonces, esto ya les empieza a dar medidas. Luego, dame la altura, ¿no? La altura total, entre 1.618, te puede dar una medida de abajo para arriba, y una medida de arriba para abajo. Y así secuentemente. Entonces, este frente, puedes dividirlo entre 1.618, y te va a dar dos medidas. Una medida de un sentido a uno, al otro, y consecuentemente del otro extremo. Entonces, lo mismo, el volumen, el volumen de la parte alta, ¿no? Una medida, y otra medida, ¿no? Entonces, si tú de repente empiezas a analizar, ¿no? Esas medidas, vas a empezar a sacar geometrías, vas a empezar a sacar geometrías, que, que, que te pueden servir, ¿no? Y que pueden hablarte de, de esa proporción aurea. Entonces, hazlo, ¿no? O sea, ¿quién sabe? Quizá ese, quizá el huequito, ¿no? Fíjate, quizá ese huequito, te queda, cuando lo divides en proporción aurea, te queda aquí. No sé, pero quizá necesitas gabinetes en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, ese huequito podría medir 60 centímetros, ¿no? Porque tienes gabinetes arriba, y tienes gabinetes abajo, ¿no? Entonces, de repente, la, la medida aurea de ese hueco, es de repente, ahí, ¿no? Justamente, ¿no? En esa, en esa proporción, pero con los, pero, pero quizá la medida, la ventana está mal, entonces, te habla de que 60 centímetros de alto, ¿no? Atrapado entre esas medidas aureas, porque ya sabes que es de aquí para acá, de acá, del otro lado, entonces, no lo sé, ¿no? Pero, pero tienes que estar buscando como, como eso. Sí, lo voy a explorar, lo voy a explorar. Esa es lógica, ahora. Y la homogeneidad, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, si yo estuviera haciendo tu proyecto, yo probablemente pintaba todo del mismo color, ¿no? No hacía ningún cambio. Hay unas viviendas, hay unas viviendas en España, que se me cuesta trabajo encontrarla, porque es vivienda colectiva, vivienda, vivienda, vivienda social, moderna, española. Son unas piecitas blancas, muy, muy interesantes, unifamiliares, que tienen postigos también, que tienen postigos blancos. Voy a, voy a tratar de buscarlos últimamente, se me acaba el tiempo, ya me tengo que meter a otras cosas, pero, pero, pero voy a tratar de buscar, eh, pero que les habla un poquito de esto, ¿no? Les habla un poquito de esto, ¿no? De piezas muy homogéneas, me encanta que salga por ahí la piedad, te habla de esto, ¿no? O sea, te habla como de esa pureza, ¿no? De un solo color, de un solo tono, en las ventanas, en los postigos, en todos lados, eh, que, que me parece que, que, pues que hay que buscar, ¿no? Para, para tener una arquitectura más, más sencillita, más pura, eh, voy a, voy a buscarlo, y prometo que si lo encuentro, se los comparto, eh, me encanta que salga a Casa B, por ahí, pero, pero, pero es eso, ¿no? ¿Cómo se llamaba este señor? Eh, mejores proyectos, mejores proyectos de arquitectura española, arquitectura española, este, este fue un artículo, un artículo de arquitectura viva, siglo XX, eh, y salieron los proyectos de unas casitas, unas casitas como de los sesentas, en España, buenísimas, y muy, muy sencillas, voy a ver si, si me sale, 20 obras maestras de la arquitectura española, por aquí tiene que salir, por aquí tiene que salir, eh, obras maestras de la arquitectura española, ¿cómo se llamaba ese arquitecto? Si hay algún español presente, apóyenos, a ver, cuéntanos sus grandes maestros, un poquito desconocidos, porque, voy a poner aquí, obras maestras, arquitectura española, seguramente algo por ahí saldrá, es un artículo, no recuerdo si de arquitectura viva, eh, obras maestras de arquitectura, 15 horas maestras, moderna, española, no, no es esto, bueno, lo voy a buscar, Álvaro, pero bueno, eh, si quieres, con eso cerramos, este, me, me, me fascina que, que, que estés aprovechando, ¿no?, todas las revisiones, porque, porque para eso es, ¿no?, entonces, los invito a todos, aprovecho para, para, para hacerles el comercial, estas revisiones están abiertas para todos, están abiertas para arquitectos, y están abiertas para estudiantes, y están abiertas para no arquitectos, solamente para amantes de la arquitectura, que quieran hacer sus preguntas, que quieran, eh, que quieran recibir una asesoría, de parte de, 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 de arquitectos, pues realmente de, de, de reconocido prestigio, como lo es el arquitecto Lucio Muniain, o el arquitecto Rafael Pardo, que acaba de ganar, medalla de plata, en la Bienal de Arquitectura Mexicana, eh, o el arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano, que gana, medallas al por mayor, de, de, de arquitectura mexicana también, de bienales, el arquitecto Roberto Ramírez Pizarro, que estuvo en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana, eh, en fin, son profesionales de reconocido prestigio, y, y ustedes pueden tener acceso a estas asesorías, ingresando a la Membresía de Arquitectura Avanzada, que ya estamos a punto de emigrar, entonces, el siguiente mes, ya vamos a tener, la forma de pago, a través de arquitecturavanzada.com, porque de repente se vuelve complejo YouTube, para, para, para las Membresías, y los pagos continuos, entonces, vamos a migrar todo para allá, eh, pero bueno, lo que quiero decirles es eso, ¿no? que aprovechen estas revisiones de proyectos, no, ya, vamos a cambiar las reglas, porque las reglas en Discord, cuando ustedes entran a la Membresía de Arquitectura Avanzada, tienen acceso a la plataforma de Discord, donde tenemos, donde ahí compart, tenemos un chat colectivo, y donde estamos compartiendo las bibliografías, las reglas para revisar proyectos, son un poquito estrictas, ¿no? no necesitan tener tanta información para presentar su proyecto, ya solamente es que nos expongan la mayor cantidad de información posible, así que aprovechenlo, recuerden que yo estoy los martes y los jueves a las 8 de la mañana, voy a tratar de, 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 de entrar en otro horario, en estos próximos días, para tratar de revisar personas que no tengan ahorita forma de revisar en la mañana, por su trabajo, por su escuela, eh, pregunten en YouTube, podría compartir el link del artículo del New York, sobre Peter Suntor, del, del New Yorker, pues solamente tienen que poner New Yorker, Peter Suntor, en, en, en Google, y ahí les va a aparecer, pero sí, trataré de compartírselos acá, en el Discord de Arquitectura Avanzada, pero bueno, únanse jóvenes, porque, porque Álvaro, o sea, es un programa que es un programa realmente piloto, tú lo sabes, estamos en versión beta, y, y quién sabe si termine, yo quisiera que no, ¿verdad? yo quisiera, ojalá que no, yo quisiera que esto, evolucione, ay, que evolucione, pero, pero dependo de ustedes, por ejemplo, ahorita, les aviso, los cursos de, de 3D Max, y todos los cursos de proyecto que están en video, los vamos a tener que sacar, porque no nos da, ¿no? A mí me encantaría ponerle todos los cursos del mundo gratuitos, adentro de la misma membresía, pero, pero no nos da, no nos da, porque ahorita ya estoy pagando más de maestros que lo que hay de ingresos, entonces, pues tú sabes que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre los pagos a los maestros y los ingresos que tenemos nosotros para poder pagar, pues a la gente que está en este proyecto, para que sea sustentable, entonces, pues voy a tener que hacer ajustes, ¿no? Y, y, y a veces me desmotiva ver que, que baja la cantidad de miembros, entonces, quiero que crezca, no que baje, ¿no? Así que, pues es un programa que, que yo les estoy tratando de ofrecer todo, pero como dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido, entonces. Es que habrá mes tener de los mejores arquitectos, este, la comunidad de tu casa, para que te den clases, para que te revisen proyectos, o sea, eso, eso antes yo ni siquiera lo hubiera pensado, si antes yo quería un curso o demás, pues era, moverse, irse a la Ciudad de México, buscar alguna conferencia, pero que yo, por ejemplo, yo revisé la semana pasada con Lucio Muñán, yo tengo años siguiendo al arquitecto, lo admiro bastante, tengo sus libros, y yo nunca pensé poder revisar un proyecto propio con él, ¿no? y la verdad es que me dejó muchísimo conocimiento, y digo, por 10 pesos al día, la verdad es que está regalado, sinceramente. Exactamente, exactamente, es lo que quiero decirles, ¿verdad? Entonces, y si yo quiero traer a más maestros, por eso es mi, o sea, si yo, si yo tengo 230 alumnos, ahorita, en arquitectura avanzada, somos 239, me parece, entonces, si yo quiero meter otra clase, con el arquitecto Manuel Herrera, pero con los mismos alumnos, ¿verdad? Ya no me da, o sea, llega un punto en el que pues ya, ya no alcanza, ¿no? Con el dinero que hay, pagarle a Manuel Herrera, también su clase a la semana, entonces, yo necesito que haya más alumnos, para que por el mismo precio, tengan ustedes más clases, entonces, una de dos, o le subo el precio, o ustedes se inscriben más, para que realmente, podamos tener a más y más maestros, y yo ya no quiero subirle el precio, es más, me encantaría bajárselo, me encantaría bajarle el precio, para ver si se inscriben 300 personas más, y que ya se equilibra, ¿verdad? Y puedo, y puedo traer a más maestros, por el mismo, o el menor, o menor costo, entonces, pues es una formulita, que estamos viendo mes con mes, ¿verdad? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos se integran? ¿Cuántos maestros tengo? ¿Cuántos maestros pago? ¿Cuántas horas tengo? Entonces, por ejemplo, yo veo que las clases de, las asesorías de programas, no las están aprovechando tanto, entonces, ¿eso qué me dice a mí? Que no hay tanta, tanta demanda, de esas asesorías, entonces, esas clases de, 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 de programas, las voy a tener que quitar, ¿verdad? Las voy a tener que quitar, para no subir el costo de la membresía, y si yo quiero invitar a Manuel Herrera, pues mejor invito a Manuel, que van a tener, que va a tener más audiencia, y quito las asesorías de 3D Max, de SketchUp, de, de, de Revit, y esas las mando a un curso independiente, para las personas que realmente quieran aprender el programa, pues ustedes tomen el curso, ya con otro costo, ¿no? y, y, y eso me ayuda a mí a equilibrar, ¿no? Los números, entonces, si ustedes quieren seguir teniendo todo, incluido en el mismo costo, pues necesitamos que más personas se integren, Necesitamos que, que más personas, y, y necesitamos que más personas revisen, ¿no? Necesitamos que ustedes, las 18 personas que están ahorita, bueno, ya, ya no más quedan 14, pero las 14 personas que están, aprovechenlo, ¿no? Aprovechen las revisiones, aprovechen las asesorías, que yo sé que a muchos, pues les gusta escuchar, y aprender de las revisiones de los demás, pero, pero, pero no pasa nada, muéstranos tus proyectos, muéstranos Arturo, Luis, Edgar, muéstranos el último proyecto que hiciste, aunque no le vayas a modificar nada, pero, pero para que recibas la perspectiva, o sea, ¿de qué otra manera? Si yo cierro esto ahorita, y se acaba arquitectura avanzada, no tendrías otra manera de que Lucio Munián te revise un proyecto, ¿no? No tendrías otra manera de que, de que yo, de que Cota Paredes te revise, que está bien y que está mal. Bueno, sí tendrías una asesoría privada, que te va a costar 1,500 pesos, y aquí tienes por 300 pesos, ¿cuántas asesorías has recibido, Álvaro? Pues ya revisé, bueno, no este proyecto, pero otro, revisé con el ejército Pizarro, con Lucio, este, contigo, me falta con, con Lofa Pardo, con Isarmando, pero también, este, habrá, tal vez mucha gente dice, bueno, al final suben, suben las clases, aunque sea después, ¿no? Pero, la verdad es que la oportunidad de preguntarle directamente a los arquitectos algo, por ejemplo, preguntarle a Rafa Pardo, oye arquitecto, ¿y cómo resolvió este volado? Y que te lo diga con lujo de detalles, y cómo lo armó y demás, pues eso, como dicen, no se ve todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprovechar, hay que aprovechar la oportunidad, este, y yo siento que esto va a crecer, y también que aprovechemos ahorita, porque cuando seamos más, pues revisar un proyecto de repente ya no va a ser tan, tan fácil, ¿no? Ya no va a ser tan fácil, y es, y yo me imaginaba eso cuando seamos más o menos, la, la, el, el programa en números, ¿no? Decíamos, es que si tenemos 300 alumnos, y los 300 quieren revisar, va a ser súper difícil, ¿no? Yo no me imaginaba, ojo, yo nunca me imaginé, que, que podíamos tener 250 alumnos, pero que solamente revisaran tres, o cuatro, o cinco, eso, eso fue algo que no me lo imaginaba, yo pensé que todo el mundo iba a querer revisar, entonces, eso les habla, ¿no? De, de, de este programa, ¿no? De, de beta, de que estamos entendiendo, ¿no? Estamos entendiendo qué pasa, y ojo, lo que tú dices, ¿verdad? Que se suben las clases, yo estoy haciendo que se suban las clases, para que la gente vea la clase, y que vea lo que se están perdiendo, pero ojo, yo las estoy quitando, subimos la clase un día o dos, y luego se borran, de la, de, de YouTube público, y se van únicamente a arquitectura avanzada, para que queden solamente para los alumnos, entonces, está bien difícil, Álvaro, porque estoy tratando, estoy tratando de equilibrarlo todo, ¿no? Estoy tratando de que la gente que no paga, tenga acceso al conocimiento, pero también estoy tratando de que la gente que paga, después tenga el conocimiento segmentado, ¿no? Que diga, pues por algo pagué, así que estoy tratando de generar ese equilibrio, en los, en los, en los contenidos, ¿no? Y sabes que habrán también, quizás algunos compañeros, no sé si sea eso, pero tal vez por, por pena, a veces le tenemos mucho miedo a la crítica, vaya, yo también no, no, no digo que no, no de repente la crítica no me, no me guste tanto, pero creo que parte de crecer es aceptar la crítica, ¿no? Tanto la buena como la mala, porque ahí está la clave, entonces, no tengan pena de, de presentar y vean sus proyectos, todos, todos tenemos errores, todos podemos mejorar, creo que ahí también está la clave. Muy bien, pues nada, espero, espero, me gustó mucho esta sesión, y ya saben, nos vemos el próximo martes, a las 8 de la, de la mañana, para analizar, eh, el futuro primitivo de Su Fujimoto, les pediría a todos que hagan esa lectura, y, y quiero escucharlos, la próxima clase, quiero escucharlos. Álvaro, pues te agradezco mucho. Gracias a Abraham también. A toda la gente que está en YouTube ahorita, no sé cuántos son, 300 personas, imagínense, ahí está, entonces, pues saludos a todas estas 300 personas, que, que empiezan a, no, que les encanta la arquitectura, y un abrazo a todos los miembros de Arquitectura Avanzada, muchísimas gracias, se los juro por el apoyo. Fuerte abrazo. Un abrazo, buen día.